Dice, ¿podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas intransigentes de la ciencia oficial estudiando fenómenos externos? Observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, cometas, etcétera, sin experimentar dentro de sí mismo algún cambio irradical. El verdadero conocimiento que transforma interiormente a alguien jamás podría lograrse mediante la observación externa. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior, fundamentalmente tiene por basamiento la auto-observación directa de sí mismo. Es urgente decirle a nuestros estudiantes que se observen a sí mismos y en qué sentido deben auto-observarse y las razones para ir. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La auto-observación interior es un medio para cambiar íntimamente. Como consecuencia corolario de todo esto, podemos y debemos afirmar en forma de estar enfática que existen dos clases de conocimiento, el externo y el interno. Y que al menos que tengamos en sí mismo el centro magnético que pueda diferenciar las cualidades de conocimiento, esta mezcla de los dos planos u órdenes de idea podría llenar, llevarnos a la confusión. Confusión. Sublime doctrina pseudo-esotérica conmarcado concepto científico de fondo pertenecen al terreno de lo observable. Sin embargo, son aceptadas con muchos aspirantes como conocimiento interno. No, esto es importante. Pensamientos. Aquí está la diferencia. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etc. Son interiores invisibles para los sentidos comunes y corrientes. Y sin embargo, son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala. Ciertamente, nosotros vivimos más en nuestro mundo interior. En nuestro mundo interior. En el exterior. Esto es irrefutable e irrebatible. En nuestros mundos internos. En nuestro mundo, es nuestro mundo secreto. Amarnos. Amarnos. Deseamos, deseamos. Sospechamos, bendecimos y maldecimos. Anhelamos, sufrimos, gozamos. Somos defraudados, premiados, etc. En nuestro mundo interno. En nuestro mundo interno. Incuestionablemente, los dos mundos internos y externos son verificables experimentalmente. El mundo exterior es lo observable. El mundo exterior es lo observable. El mundo interior es lo auto-observable en sí mismo y dentro de sí mismo, aquí y ahora. ¿Quién de verdad quisiera conocer los mundos internos del planeta Tierra o del sistema solar o de la galaxia en que vivimos? Debe conocer privadamente su mundo íntimo, su vida interior particular, sus propios puntos internos. Hombre, conocerte a ti mismo y conocerá el universo de los dioses. Cuanto más se explore en el mundo interior, llamado uno mismo, tanto más comprenderá que vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. Del mismo modo que a uno le es impensablemente aprender a caminar en el mundo exterior para no caer en un precipicio, no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar sus amistades, no asociarse con perversos, no comer veneno, etc. Así también, mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo, aprendemos a cambiar en el mundo interior, el cual se explorará, el cual es explorable mediante la auto-observación de sí mismo. Realmente, el sentido de auto-observación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza humana, decadente de esta época tenebrosa en que vivimos. A medida que nosotros perseveramos en la auto-observación de sí mismo, el sentido de auto-observación íntima se irá desarrollando en forma progresiva. Bueno, hermano, cuando nos, por ejemplo, cuando nosotros sentimos que algo nos molesta, ahí no podemos ir al mundo interno, que tenemos nosotros mismos, y decirnos, preguntarnos, oye, ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué estoy con cólera? ¿Por qué estoy desequilibrado en esos puntos? ¿Cierto? Ahí hay un trabajo externo e interno al mismo tiempo. Y es la única manera de poder cambiar. Es la única manera de poder trabajar en estos dos mundos. Como decía ayer en la tarde una hermana que ella se encontraba totalmente desorientada porque no le interesaban los comentarios, las conversaciones de otras personas, cuando ella estaba, como ella se sentía como desubicada. Pero ahí está el trabajo. El trabajo de ubicarse precisamente en esos dos puntos. Porque a todos nos pasa. Después de asistir a nuestras reuniones de templo, de nuestras reuniones normales que hacemos los días sábados, los días miércoles o los días martes, hay algunas veces que lo que estamos viendo son inmedades, son cosas que no vale la pena preocuparse. Pero ahí es donde viene la mente. Entonces, ayer se comentó, me parece que el día anterior, se comentaron, hermano, que senta acá, que esas ideas que dice acá, dice el escrito, que llegan, vienen del mundo del espíritu de vida, evidentemente. Pero para que vengan de ese mundo, uno evidentemente tiene que pavimentar para que vengan, porque si no pueden venir en forma, no les puede llegar eso, como se llama, esas ideas, pensamientos, anhelos, no les llegan a una persona que ha cometido un asesinato, por ejemplo. Llegan a personas que están en el camino espiritual. Y todos ustedes lo están siguiendo, evidentemente. Y deberían tener. Esas intuiciones que tanto hablamos, vienen por esa vía. No es necesario, hermano, de estar diciendo que tienen que hacer esto, hacer este otro, para poder llegar a cierto punto. No. Tenemos un trabajo, un trabajo interno, y el trabajo es en el mundo interno. Lo que sí que podemos dar a conocer, pero indicar precisamente que hay que trabajar. Porque así como ustedes me están observando en este escrito, también yo estoy trabajando. Yo trabajo también. Todos tenemos que trabajar para llegar a tener cierto alcance. Porque el alcance final está, pero, millones y millones de años más todavía. Bueno, esa sería mi conferencia. Muchas gracias por haberme escuchado. Voy a dejar de compartir, pero resulta de que al final, cuando tenga que irnos al café, voy a quedar unos minutos si alguien tiene deseo de hacer alguna observación al resto y relativo y relativa al tema, especialmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.